Me encanta bailar Tik Toks. En la mayoría del día estoy en Tik Tok. Vine con mi mamá, mi papá y mi hermana. Pasamos de escuchar en el auto, por ejemplo. Y en casa también, o sea, todo con música. Y siempre terminábamos mirando la voz. Porque yo decía, imagínate, yo pueda estar ahí. Digo, ¡Dios mío! Y acá estoy. Familia, familia, bienvenidos a La Voz. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¿Estamos listas, tonteona? ¡Sí! Entonces, ¡vamos! Soy Catalina Avermel, tengo 16 años y soy de Maldanado. Bueno, mi hermana es insoportable de vez en cuando. Me gusta ese visión que gira. La verdad que son bien combos. O sea, es niña chica. Pero ella es extrema. Hace un ratito estaba... Me quiero ir, no van con más nada. Ahora nos llevamos mejor. Pero hace unos años era, no sé, insoportable. No nos podíamos ver porque ya nos peleábamos. ¡Buenas! ¡Opa! ¿Se armó baile? ¡Sí! ¡Sí! ¡Se armó! ¡Se armó patama! ¿Cómo patama vos? ¿Cómo patama? Y ella habla mal. Pero no mal, mal. O sea, de una manera graciosa, pero que me dé vergüenza a mí también. Y vos como hermana mayor, ¿cómo estás? Soy tremenda hermana mayor. A mí lo que me interesa es que me dijeron que haces tiktoks. Me parece perfecto. ¿Vos me podés enseñar alguno? Obvio. ¿Sí? ¿Cómo es, bro? Mira, empieza... Tenés que hacer como un volante. Un volante. Tenés que hacer en el mercho y tenés que hacer como un DJ. Escuchando a Fercho. Y hasta ahí. No, sigue. Ah, no. Son tres pasitos más. Tenés que hacer como Tini. ¡Ja! Tini, tini, tini. Aunque tal vez está conmigo. Por despecho. Por despecho. Y ahí haces lo que quieras. Perfecto. Me pongo a hablar de fútbol con tu viejo. Dale. En el marcho. Escuchando a Fercho. Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho. Aunque tal vez está conmigo por despecho. Cuando te des cuenta, ya lo veo. Eso. ¿Vos sabés qué? Ahora que lo veo, yo me imaginaba que bailaba un poquito mejor, yo, ¿sabés? O sea, en mi mente yo la estaba rompiendo. Cuestión de edad. Qué lástima. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué dijo? Se nota que es la mamá. Es la mamá. Es la mamá. Esta salió a vos y esta salió a ella. Esta salió a vos y esta salió a ella. ¿Perdón? No, que vos sos hermosa, mi amor. Sos hermosa. Mirá que no soy sorda. No, no, no. Vos, yo me voy a ir antes de que me peguen. ¿Tienes una pelita? ¿Te ves pelea? No, no, no. No, que pelea ni pelea. O sea, es niña chica, pero ella es extrema. En vez de contar tres, vamos a decir TIC TOC.